En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de grandes estrellas mundiales del fútbol como son los casos de Erling Haaland, de Sergio Ramos, de Leo Messi o de Paul Pogba. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de las grandes estrellas del fútbol. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la brutal tasación del fichaje de Erling Haaland. Erling Haaland es uno de los jugadores más codiciados del planeta fútbol. El delantero del Borussia Dortmund, que no volverá a jugar hasta 2022, puede salir del conjunto alemán el próximo verano. Eso sí, el equipo que se haga con el delantero noruego tiene que tener preparada la chequera. Y es que sacarlo del cuadro alemán costará entre 250 y 300 millones de euros. Haaland tiene una cláusula de liberación. El paquete completo con salario por 5 años y comisiones para el agente probablemente estará en la frontera de los 250 a 300 millones. Así lo explicó Volker Struth, agente de Toni Kroos. En Bild son muchos los clubes que se han interesado en el potente ariete, pero pocos los que tienen el músculo financiero para incorporar a un jugador que lleva además a Rayola como agente. Struth además descarta que Haaland pueda seguir en la Bundesliga. Incluso si el Bayern tuviera el dinero, no lo haría. Se desataría el infierno si un jugador en Alemania ganara 50 millones de euros. Así pues, entidades como el Manchester United o el Real Madrid siguen muy atentos a Haaland. Además de un Barcelona que a día de hoy no podría competir con ese dineral. Por tanto tendrán que preparar la cartera los equipos que quieran a Haaland. Vamos a hablar ahora de Leo Messi. Y es que a pesar de los rumores que lo colocan en el Inter de Miami después de haber cumplido su contrato con el PSG. Messi anuncia que su lujoso duplex está en venta en la ciudad norteamericana. Leo Messi continúa forjándose un futuro económicamente tranquilo para él y su familia. Pensando ya en su retiro. El argentino cuenta con varias propiedades a su nombre. Además de varios hoteles de la cadena MIM repartidos por la península. Pero hay una de ellas que destaca por encima del resto. Se trata de un apartamento situado en Miami. Concretamente en la prestigiosa Porsche Design Tower. El jugador del PSG lo adquirió en 2019 por 5.3 millones de dólares. Y ahora lo vende por dos más. Un negocio redondo para un Leo Messi que siempre ha sabido cómo y dónde focalizar sus inversiones. Este lujoso duplex, el único que hay en la torre, cuenta con casi 300 metros cuadrados divididos en sus dos pisos. Cuatro dormitorios, más otro para el servicio, cinco baños y unas impresionantes vistas al mar. Pero lo más impresionante sin duda es que puedes llegar con tu propio coche hasta la misma puerta de su casa. Como lo oyen, gracias a un novedoso elevador automotriz, la privacidad del astro argentino está más que asegurada. Los acabados de alta gama, una piscina en el balcón y la cocina al aire libre terminan de completar esta propiedad de ensueño y que ahora puede ser tuya por un módico precio de 7 millones de euros. Y es que aquí podemos ver un detalle del interior de uno de los apartamentos de la Porsche Design Tower de Miami. Vamos a hablar ahora de Paul Pogba y vamos a ver cómo el jugador francés prioriza a la Juventus por delante de otros equipos. De cara al año que viene, el futuro de Paul Pogba parece estar lejos de Old Trafford. El francés no quiere renovar con el Manchester United y son varios los equipos que se posicionan para hacerse con el centrocampista. La mejor colocada, indicó la gacheta de los por, es la Juventus. Cuadro bianconero se ha movido con discreción para posicionarse en la casilla de salida. De hecho, aseguró citado diario, Pogba prioriza volver a Turín antes que firmar por otro club de la talla del Real Madrid, quien también había preguntado por la situación del jugador galo. Pogba se habría reunido con Mino Rayola, su representante y uno de los más famosos del mundo, para pedirle que negocie con la Juventus su regreso de cara al próximo verano. Todo dependerá, eso sí, de varios movimientos. El primero de ellos ha de ser la salida de un Aaron Ramsey que no entra en los planes de Massimiliano Allegri y que podría marcharse incluso en el mes de enero. Por tanto, sorprendente la elección de un Paul Pogba que había sonado ya desde hace años con un posible fichaje por el Real Madrid. Vamos a hablar ahora precisamente de un ex madridista de Sergio Ramos y es que ha hablado sobre su situación un antiguo ex compañero en el Real Madrid. Dani Carvajal y Sergio Ramos han compartido infinidad de partidos como futbolistas del Real Madrid y actualmente son amigos. Al lateral le preguntaron por el ahora jugador del PSG en la rueda de prensa previa al encuentro de los de Carlo Ancelotti contra el Shakhtar Donetsk y le defendió. Pero él también ha estado un tiempo lesionado y se ve reflejado en sus problemas para debutar. Dijo lo siguiente Carvajal, bueno, sí que me puedo sentir un poco identificado con Sergio, seguro que es el primero que está deseando volver, el primero que está entrenando a tope y seguro que en nada, él va a estar a tope, sí que puedo entender que su recuperación sea un poco más lenta. Afirmó después de haber analizado sus propias dolencias físicas. Esas informaciones que dices me costaría creerlas. No creo que nadie dude de la profesionalidad de Sergio, de su estado. No me imagino que un club además como el PSG restinda a un jugador que acaba de fichar. Recibirle con los brazos abiertos, aquí en mi casa y donde sea, porque es un buen amigo. Así lo dijo, quizás un aspecto que ayude a Ramos a mejorar su físico. Pase por la alimentación. Carvajal desveló algunos detalles de la suya. Dijo lo siguiente, sí, he estado buscando causas de las lesiones y secretos alimenticios que he tenido que prescindir de ellos. Sin gluten, sin trigos, tengo una dieta un poquito más rara y más estricta, pero me viene bien. Y si me viene bien, como si tengo que comer brócoli mañana, tarde y noche. Por tanto, esta es la opinión de Dani Carvajal sobre lo que le está ocurriendo a un Sergio Ramos en el PSG. Que recordemos, lleva cuatro meses intentándose recuperar de sus dolencias. Recordemos que en Francia, después de tres meses de lesión, los jugadores dejan de cobrar su salario. Por tanto, quizás el más perjudicado es Sergio Ramos. Más que en este caso, su equipo, el PSG. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que Sergio Ramos puede ser despedido en el PSG o pensáis que no? Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!